En un lleno total en el Teatro Ocampo, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia debutó este jueves ante cientos de espectadores que se dieron cita para escuchar su primer repertorio. El primero en salir a escena fue el director de la orquesta Marcos Franco, de origen venezolano, quien vistiendo traje negro arrancó los primeros aplausos de la noche. Después, poco a poco fueron ocupando sus lugares cada uno de los intérpretes. La idea del proyecto nace de poder crear un espacio a los jóvenes, sobre todo a los estudiantes, donde puedan desarrollarse como músicos sinfónicos. La Orquesta Filarmónica Juvenil, integrada por 110 músicos, provenientes en su mayoría de todo el estado, abarcó todo el escenario, cada uno con su respectivo instrumento, sobriamente ocupó su lugar. Son instrumentos sinfónicos, son violines, violas, violoncelos, contrabajos, hay oboes, flautas, clarinetes, fagotes, trompetas, tubas, cornos, hay percusión completa, prácticamente es una orquesta sinfónica completa. Con la dirección del maestro venezolano Marcos Franco, la orquesta interpretó diversas piezas de música clásica, Mozart, Beethoven y Oscar Chávez. La Orquesta Filarmónica Juvenil quedó oficialmente instalada, integrada, el 13 de enero de este año. Comenzó una convocatoria a la que respondieron 120 jóvenes, de los cuales 91 fueron aceptados, el resto fue llegando poco a poco. El secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar, consideró que esta orquesta será un referente para las demás orquestas en el estado. Pues primero porque son niños, jóvenes, y porque van a ser el nuevo pie, la semilla para todas las demás orquestas, la de cámara de la universidad, la sinfónica nuestra, para todos los grupos musicales. El concierto fue escuchado por Enrique Barrios, director general del Sistema Nacional de Fomento Musical de Conaculta, quien coincidió en que esta orquesta tiene un gran futuro en Morelia y Michoacán. Hay una gran vibración dentro de Morelia con la música, tengo la impresión de que se verán muchas más cosas. Sí, sí lo tiene, y poco a poco tenemos que ir cultivando nuestro oído, debe de irse generando un gusto por todo tipo de música y no negarnos a ninguna música. Desde ahora se proyectan presentaciones en eventos de relevancia en Michoacán. Para hacer un concierto en lo que es el marco del cumpleaños de la ciudad de Morelia, se está planificando también hacer un concierto con música de los Beatles, todo esto al aire libre. El mayor reto, según afirmó el director de la orquesta, es darse a conocer aún más y si es posible participar en el próximo Festival Internacional de Música de Morelia. Con información de Ramsés II e imágenes de Juan Manuel Álvarez, informa Cuasar TV.